Presentamos nuestro masajeador vibratorio VX Power, con la última tecnología de vibración aplicada al masaje corporal que estimula cada parte de tu cuerpo. Con varios niveles de intensidad y 6 cabezales intercambiables, nuestro masajeador vibratorio trabaja allí donde lo necesitas y con la intensidad que prefieres. Ligero, portátil, fácil de usar, sin cables y con una batería recargable de 4 horas de duración. Disfrute de un gratificante masaje en la comodidad de su hogar, de la mano de VX Power y comience a disfrutar hoy de todos sus beneficios. Lo que más me gusta es que te alivia cualquier tipo de dolor en tan solo 10 minutos. Cuando voy de viaje no me puede faltar mi masajeador VX Power, es lo máximo. El VX Power masajeador es fantástico. El VX Power masajeador es fantástico.